Querer Querer Dentro del corazón Sin puto Sin razón Con el fuego De la pasión Querer Sin mirar Hacia atrás A través De los ojos Siempre No refíamos Amar Para poder Luchar Contra el viento Volar Descubrir La belleza Del mar Querer Poder Y poder Compartir Nuestra sed De vivir El regalo El regalo Que nos da El amor Es la vida Querer Querer Entra De cielo Y mar Sin fuerza De gravidad Sentimiento De libertad Querer 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 Sin jamás Esperar El regalo 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 Es la vida El regalo El regalo El regalo El regalo Querer dentro del corazón Sin pudor, sin razón Con el fuego de la pasión Y volar Y volar Y volar